Ok, continuamos analizando las trilogías de Star Wars. Ya subí el análisis de la trilogía original, dando también mi opinión sobre cuál es la mejor película de esa trilogía. Si quieres saberlo, puedes ir a verlo después de ver este video. Hoy continuamos con la trilogía de las precuelas. Recuerda que este tema fue sugerido por Rafael Gómez hace unos videos. Así que ya sabes, si quieres que hable o analice alguna película, serie, trilogía o algo, deja tu comentario abajo y ya que estás por ahí, dale like y suscríbete al canal. ¡Sigue siendo gratis! Ahora sí, empezamos. La trilogía de las precuelas. Una que no tiene tan buen recuerdo de los fans, pero que al menos es mejor que la trilogía de Disney. Ya le tocará su análisis a esa. Primero, tenemos La Amenaza Fantasma. Una película que es medio meh. Decepcionó mucho, pero personalmente no me parece tan mala. Yo creo que decepcionó porque Star Wars venía con un listón muy alto, luego de la trilogía original. Y claro, si luego de ver a Darth Vader te presentan a Jar Jar Binks, yo también me decepcionaría. Pero creo que hay puntos muy rescatables de esta película. La presentación de los Sith. Creo que senta una base importante en todo el misticismo de Star Wars. Y la cual se complementa muy bien con la trilogía original. Las batallas de espadas láser evolucionan de manera radical. Y te inician en la transformación de Anakin en un futuro Darth Vader. Obviamente esta película solo es el inicio de ese camino. Pero es un buen backstory para lo que viene después en el arco de personaje de Anakin. Eso está genial. Pero obviamente también hay cosas negativas. La película tiene momentos demasiado políticos y aburridos. Entiendo que es para darle un contexto más realista al asunto. En algunos puntos hasta me parece necesario. Pero creo que se les pasó la mano con ese tema. Porque eso puede generar que se pierda la atención del espectador. Luego está Jaya Arbinks que madre mía lo entiendo como un alivio cómico. Pero más que cómico es molesto. Claro al final resulta importante para la alianza entre los Goongangs y los Naboo. Pero ¿por qué tenía que ser tan molesto? Esta peli tiene muchas cosas rescatables. Pero la verdad que comparándola con la trilogía original y en esta trilogía. Es bien normalita. Pasando a la segunda película. El ataque de los clones. Bueno, un poco más de lo mismo. Un tema que me gustó fue que se diera un giro de tuerca a la figura de doncella en apuros con Padme. Al igual que Leia en la trilogía original. Padme rompe la regla de la damisela en apuros. Y crea un paralelismo interesante con su hija. El cual yo considero que está genial. También esta película contribuye al arco de personaje de Anakin. Porque nos muestra sus motivaciones que posteriormente lo harán pasarse al lado oscuro. Así como una etapa más madura de su relación con Obi-Wan. Lastimosamente esta película también tiene cosas muy what the fuck. Como el romance medio forzado entre Padme y Anakin para justificar el nacimiento de Luke y Leia. Los temas políticos de nuevo. Las caras de niño malo de Hayden Christensen. Pero bueno, al menos nos explican de dónde vienen los Stone Troopers. Y la batalla de Geonosis estuvo bien chévere. Es una película que si bien no es la mejor película del mundo. Tiene cosillas que llenan algunos vacíos que pudo haber dejado la trilogía original. Una peli para pasar el rato. Ni más ni menos. Para concluir esta trilogía de precuelas. Tenemos a la venganza de los Sith. Aquí ya es otra cosa. Es una película más seria y más madura. Te pone en un dilema con la situación de Anakin. Lo llegas a entender hasta cierto punto. El momento de la traición de Anakin es muy bueno. Porque es el punto de inflexión de todo un camino que se construye a lo largo de toda la película y de la trilogía entera. Las actuaciones están muy buenas. Hayden Christensen mejora muchísimo con respecto a la segunda película. La caída de los Jedi es brutal. Y todo termina con una pelea entre el alumno y el maestro. Que francamente yo creo que es la mejor pelea de Star Wars de todas las trilogías. Deja abajo cuál crees que es la mejor de todas las peleas de Sables Láser de Star Wars. A mí la batalla entre Anakin y Obi-Wan en Mustafar me encantó. Algo muy importante que rescatar de esta película es la etapa más madura de la relación entre Obi-Wan y Anakin. Y cómo ésta termina en una relación rota. Y como ya mencioné, la transformación de Anakin y sus consecuencias hacen que esta película sea de las mejores de todas las trilogías. El principal factor que distingue a la venganza de los Sith de las otras dos películas es que tiene una historia más clara. Es la caída de Anakin al lado oscuro. Mientras que las otras dos películas intentan contextualizar tanto el universo de Star Wars que al final se pierde el enfoque real de qué se trata la historia. Además, esta tercera entrega conecta las precuelas y la trilogía original de maravilla. Y me parece que la venganza de los Sith enriquece la historia general de Star Wars. Ahora, como trilogía en general me parece decente. Hay que decirlo, la única que te deja maravillado es la tercera. Eso es cierto. Pero creo que si no hubieran existido ni la primera ni la segunda, Star Wars la venganza de los Sith no hubiera sido tan épica. De lo más impresionante de esta trilogía es cómo se trata la relación entre Anakin y Obi-Wan. Cómo pasan de maestro y aprendiz a casi hermanos. Es más, diría que esta trilogía gira en torno a ellos dos y a las consecuencias de sus actos. Por eso digo que esta trilogía enriquece más a la original. Porque ahora ya ves por todo lo que pasaron Vader y Obi-Wan antes de encontrarse cara a cara en la estrella de la muerte. Esa pelea ahora tiene otro significado más potente. Por eso creo que si bien las dos primeras películas de esta trilogía no son de lo mejor del mundo, dan pie a que la venganza de los Sith tenga una repercusión mayor en la historia de Star Wars. El papel de George Lucas es fundamental de nuevo para que todo calce. Y aunque no es su mejor trabajo, enriquece el universo que él mismo creó. Como digo, si bien no es la mejor trilogía del mundo, senta un buen precedente que le da un nuevo significado a la trilogía original. Obviamente mi favorita de esta trilogía es La Venganza de los Sith. Épica película. Ahora sí, dale like si te ha gustado. No olvides comentar abajo cuál es tu película favorita de esta trilogía y por qué. Otra cosa, comenta abajo cuál es tu momento favorito de toda la trilogía de las precuelas. También no olvides seguirme en mis redes sociales, que las dejo abajo en la descripción. Nos vemos la próxima semana con la trilogía de las secuelas o también conocida como la trilogía de Disney. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse y hasta la próxima.